Buen día profesor, el día de hoy hablaré acerca de mi proyecto de grado, el cual lleva como nombre propuesta de la edificación en la primera infancia. Inicialmente me presentaré, mi nombre es Natalia Sandoval, soy estudiante de séptimo semestre de la Corporación Universitaria Remington, soy de la ciudad de Facatatiba, Cundinamarca, Colombia. Es en este mismo lugar donde se va a llevar a cabo mi proyecto de grado. Para la presentación de este proyecto de grado abordaremos los siguientes temas. Presentación e introducción, planteamiento del problema, diseño metodológico, posible producto derivado del proceso investigativo y despedida. Ahora abordaremos el planteamiento de la problemática de este proyecto de grado. Teniendo en cuenta el proyecto vamos a empezar a hablar acerca del planteamiento de la problemática y para esto abordaremos la siguiente pregunta. ¿Es la lectura una habilidad importante en el desarrollo de la vida diaria? La respuesta es que sí. Tal como lo menciona Leonor Romero en su libro El aprendizaje de la lectoescritura, las tres habilidades más importantes que aprendemos en nuestra vida son la lectura, la escritura y las matemáticas. La lectura no simplemente es una habilidad en la cual codificamos símbolos y signos, sino que a su vez por medio de la lectura empezamos a crear habilidades cognitivas como lo son comprender, aprender y entender el entorno en el que nos desenvolvemos. Enfocándonos más a este proyecto investigativo abordaremos la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene la enseñanza de la lectura en la primera infancia? Como lo expresa la Organización de los Estados Americanos, la primera infancia es el periodo de desarrollo entre el nacimiento y los ocho años de edad. Es en esta etapa de la vida en la que es de vital importancia aprender a leer, ya que nuestro cerebro está en el desarrollo propicio para emprender y entender las estructuras complejas que tiene el lenguaje. De aquí radica la importancia de enseñar la lectura en la primera infancia. Ahora hablaremos acerca del diseño metodológico de este proyecto de grado. El enfoque de este proyecto de grado será cualitativo, pues por medio de la recolección de datos buscaremos obtener opiniones, experiencias y resultados que han tenido tantos profesores, tutores y padres de los niños en este proceso de enseñanza de la lectura en la primera infancia. El paradigma de este proyecto de grado será sociocrítico, ya que vamos a llevar a cabo procesos autorreflexivos y de análisis acerca de cómo se lleva todo el proceso de enseñanza de la lectura en la primera infancia. La línea de investigación de este proyecto de grado será la comunicación creativa de la ciencia y el conocimiento, siguiendo los alineamientos de la Corporación Universitaria Remington y su facultad de diseño. El alcance de este proyecto de grado será descriptivo, ya que por medio de todos los datos obtenidos vamos a relacionar y entender qué instrumentos o técnicas son de ayuda para enseñar la lectura en la primera infancia. La recolección de datos para este proyecto investigativo se llevará a cabo por medio de encuestas, las cuales se les realizarán tanto a padres como profesores de los niños para entender qué diferencias en el método de enseñanza ellos obtienen y qué dificultades también se observan en este proceso de aprendizaje. El posible producto de este proyecto investigativo será un prototipo de aplicación móvil, específicamente un juego en el que se les enseñe a los niños a aprender de la lectura. El prototipo de esta aplicación móvil, pues básicamente mostraría cómo funcionaría la aplicación en caso de que ésta se llegara a desarrollar como tal. Ahí podremos encontrar cuál es el manejo de paleta de colores, tipografías y qué formas de enseñanza o método se pueden utilizar para que la enseñanza de la lectura sea más efectiva y más ámina para los niños. Esto sería todo por la sustentación de esta parte del proyecto investigativo. Espero que todo haya quedado bastante claro y agradezco mucho su atención. ¡Buen día! ¡Buen día! Gracias por ver el video.